Hoy el destacado músico nacional Claudio Narea visita nuestra escuela para ofrecernos un concierto. Claudio, ¿cómo te sentiste hoy tocando aquí en la Escuela Alborada? Me sentí muy contento, los chicos estaban hasta bailando, ¿te fijaste? Mira, para hacer una música que ustedes tal vez no conocen tan bien, anduvo muy bien. Sí, me gustó, los chicos muy participativos y también en la conversión que tuvimos antes, que tuvimos una conversión con el secto básico, estuvo muy bien la gente, los chicos estaban preguntando, muy interesados. Director, ¿cómo se gestó la visita de Claudio Narea al establecimiento? Hola Martina. Mira, te cuento, nosotros estamos trabajando hace ya tres años con el Consejo de la Cultura y las Artes, con distintos talleres y este año el taller que nos ofrecieron se llamaba Apreciación de la Música Chilena. Y dentro de este taller, que incluía sesiones de trabajo con los estudiantes, con un curso en específico que fue un sexto año, analizaban, trabajaban en base a canciones de un artista en específico. Nosotros como escuela escogimos a Claudio Narea, entonces los chicos trabajaron con las letras de él, analizándolas y terminaba todo este trabajo, todas estas sesiones de taller con un gran concierto. Y la verdad que estábamos muy contentos porque hoy disfrutaron los niños, disfrutaron los profesores, disfrutamos todos con música que ha sido transversal durante el tiempo, Claudio Narea hoy tiene disco, pero también sigue tocando la música de los prisioneros, época de los años 80, ¿cierto? Así que estamos súper contentos, creo que lo pasaron todos súper bien y ahora seguir disfrutando, viendo que otras cosas se nos vienen más adelante en este trabajo que estamos teniendo en conjunto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Estoy segura de que toda la comunidad de la Escuela Alborada disfrutó tanto este concierto como yo.